Cariñito de mi vida Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepa de mí Aunque yo me encuentre lejos Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Ya te cortes el ramo Cuando te lleve a gastar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guarde luto Hoy en tu corazón